Esta primavera le decimos adiós al hombre rudo para darle la bienvenida al chico Flor. ¿Has escuchado hablar de ellos? Antes eran la minoría y mantenían a discreción los cuidados de su cuerpo y estética. Ahora son un boom, llevan un nombre y están a la alza. Se trata de los Flower Boys, hombres que les gusta verse bien estéticamente y para lograrlo invierten grandes cantidades de dinero en cosméticos, cirugías y productos para el cuidado y belleza de la piel. La ola de los también llamados Pretty o Chicos Flor proviene de países asiáticos y su moda se ha extendido por el continente europeo y americano. Suelen quitarse a diario las etiquetas de metrosexuales, homosexuales o afeminados. Una dura tarea al poseer un estilo opuesto al macho alfa o arquetipo de seductor occidental. Estos chicos de entre 20 y 30 años han sido influenciados por estrellas de televisión, como los protagonistas de Full House, You Are Beautiful, Flower Boys Next Door o la novela Voice Over Flowers, que rezó el mensaje. Para triunfar en el amor y el trabajo, es necesario ser bello, andrógino y cuidarse. E inspiró la versión americana Voice Before Friends. Personajes del ámbito deportivo y musical también han hecho crecer esta ola masculina. Ahn Jung Wan, jugador del equipo de fútbol de Corea del Sur, no solo protagonizó la Copa Mundial de Fútbol 2002 con su gol de oro, sino por su porte atractivo, limpio, delicado y flor. Apariencia que fue rápidamente adoptada por coreanos. El género musical K-pop, un fenómeno entre adolescentes y jóvenes en Asia, especialmente en China y Japón, también gobierna sobre los chicos flor. Los intérpretes de este género, como la banda K-pop Nuest, siempre suben al escenario impecables en su imagen y maquillados. El actor Kim Woo Bin y el cantante y actor Jang Ken Suk, o también llamado Príncipe de Asia, son icónicos flor, ya que juegan un rol de hombre romántico y sensible. Inclusive Jang Ken Suk fue el rostro de la firma cosmética Nature Republic, una de las cadenas más populares de Corea del Sur. De acuerdo con la consultora Euromonitor Internacional, los surcoreanos invirtieron en 2011 más de 495 millones de dólares en tratamientos faciales, cifra que representa el 21% de las ventas mundiales. Cabe destacar que en este país viven 19 millones de hombres y es considerado a nivel mundial como el mercado más grande de cosmética dirigida al sector masculino. En cirugía estética las cifras también son considerables. Corea del Sur es el octavo país con mayor número de intervenciones. Los implantes de cabello y las rinoplastías, que tienen un costo aproximado de 5.400 dólares, son las cirugías más solicitadas entre los caballeros, siendo el hombre coreano el que gasta más en productos de belleza que cualquier otro en el resto del mundo. Sin duda, la fiebre de los Flower Boys crece, sus imágenes están en todos lados, invaden anuncios publicitarios, las chicas retocan el labial de su novio, los guardias de policía lucen un rostro empolvado y la aerolínea Korean Air imparte cursos anuales de maquillaje para sus auxiliares de vuelo masculinos. ¿Qué otros trens nos traerán los Pretty para esta primavera? Visita el weekend en www.reporteindigo.com y déjate contagiar por esta fiebre.